El Área de Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur del País Jude Sur y la administración de los recursos por parte de la Fundación Corcovado, se dio la finalización del proceso constructivo del puesto operativo e infraestructura para el desarrollo de actividades ecoturísticas en el sector de Santa María de Pitier, del Parque Internacional La Amistad. Lo anterior como parte del proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Visitación Turística, Empleabilidad y Conservación de las Áreas Silveces Protegidas del Pacífico Sur. Bueno, qué importante conocer y saber que hoy estamos inaugurando obras, obras realmente de infraestructura muy valiosas y sobre todo muy estratégicas para lo que es el tema de senderismo en Costa Rica y específicamente el Parque Internacional de la Amistad. Bueno, hoy tenemos por dicha el fortalecimiento de una alianza pública-privada, esta infraestructura se construye con fondos de la Junta de Desarrollo del Sur, conocida como Jude Sur, que le da apoyo a los cantones del sur, y también una alianza con la Fundación Corcovado. El SINAC se digna de hacer esta alianza en trabajo también con comunidades, con la Municipalidad de Cotobrus, con la Municipalidad de Buenos Aires, y ha sido un muy buen ejemplo de articulación de alianza público-privada. Las obras concretadas fueron un puesto operativo para que los funcionarios que trabajan en ese sector tengan las condiciones óptimas para una estancia cómoda durante sus horas de descanso. Además, dicha infraestructura cuenta con una oficina de gestión y un área de atención de recepción de usuarios turistas, investigadores y visitantes en general que llegan al sitio. Por otra parte, se construyó una moderna batería de baños que contempla baños con acceso a la Ley 7600. Asimismo, se brindó mantenimiento al sendero La Cascada, con la habilitación de pasaderos en sitios estratégicos, construyéndose un puente que le permite a todos los visitantes apreciar desde un punto estratégico la caída de agua, siendo este un atractivo ícono del citado sector. Tenemos infraestructura de primer mundo, hoy por hoy aquí estamos inaugurando en Santa María de Pitier, específicamente en lo que es la Estación Biológica de Pitier, y algo muy importante son las oficinas administrativas que le van a dar paso, en este caso, a que nuestros funcionarios puedan tener condiciones óptimas de salud ocupacional para hacer sus trabajos de gestión integral, control y protección, investigación científica, atención del turismo, los turistas van a tener áreas para recepcionar. Estamos con una batería de primer mundo, una batería de baños, que cumplen con todo lo especificado para la Ley 7600, y realmente nos sentimos orgullosos, tenemos un sendero lindísimo que es el de la Cascada, con un puente, que es un selfie obligatorio de venir aquí a Santa María de Pitier, al puente de la Catarata y tomárselo, y algo muy importante es que estamos dando la oferta del segmento de aventura más importante que tiene el país, Costa Rica, como Sistema Nacional de Ares de Conservación, en este caso estaríamos con tres albergues para la ruta de lo que es el sendero a Cerro Camuc, que en este caso estamos hablando de cinco días de travesía en alta montaña, la mejor oferta que da el SINAC dentro de parques nacionales, y con esa oferta también podríamos estar conquistando varios cerros por encima de los 3.000 metros, así que motivamos a todos para que nos visiten aquí al Parque Internacional de la Amistad, que es la cuna del senderismo de este país. Las obras construidas ascienden los 254 millones de colones y se desarrollaron con presupuestos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur bajo la ejecución de la Fundación Corcovado. Creo que es importante resaltar que dentro de estos procesos existe todo un trabajo de coordinación, un trabajo de alianzas estratégicas con Judesur, también con la Fundación Corcovado y por supuesto el Sistema Nacional de Ares de Conservación, MINAE, mediante el cual hemos podido conseguir recursos para invertir en algunas áreas silvestres protegidas. El propósito de la inversión es promover el desarrollo de la zona, en este caso en particular la zona de Pitier, dentro del distrito de Pitier, y las comunidades aledañas. Con esto buscamos que todo lo que es el turismo rural, el senderismo en esta zona del país pueda reactivarse con condiciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de actividad, el desarrollo de actividades concordantes con la naturaleza. El Parque Internacional La Amistad se estableció mediante decreto ejecutivo número 13.324, el 4 de febrero del año 1982.